Acabo de hablar con mi tío y las cosas no pintan nada bien Posiblemente mi familia se tenga que volver a Ucrania a la guerra Son casi las 10 y mi amigo está durmiendo ahora mismo Creo que es hora de hacer una broma muy tocha Unos petardos, una olla y una gran explosión Ya sabéis que en cada vlog vamos a probar los diferentes petardos que tengo aquí comprados De hecho hay unos gigantes y otros más pequeñitos Pero para despertar a Franera vamos a utilizar unos muy buenos Con mucho ruido Vamos a coger los americanos que es una maldita traca de petardos Y no sabéis como explotan No olvidéis que si queréis que sigamos probando la colección de petardos Hay que conseguir un número de suscriptores y un número de likes en cada vlog Por lo cual en este quiero más de 12.000 malditos suscriptores y más de 37.000 likes Suscribiros que no nos cuesta absolutamente nada Porque publicamos vídeos absolutamente todos los días y os vais a divertir un montonazo Aquí tenemos todo el equipamiento para la broma Vamos a utilizar este foco para poner como una sirena de luces Explotaremos los petardos aquí Entraremos con el maldito megáfono a todo volumen Damos la maldita operación Oeste sur 44 Tenemos al individuo de extracción Hay que evacuarlo ya Aquí mismamente ponemos esto Pero hay que elegir un mago Buah, 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 buah Es que este es una salvajada Y está seco La olla la ponemos aquí Justo así para que él desde ahí no la vea Y se piense que esto se está quemando Buah, es que a ver, pensándolo bien Es que es una broma que se nos puede ir de las manos Y puede explotar su habitación Y no queremos eso Por lo cual vamos a hacer lo siguiente Vamos a despertarlo con el megáfono Y después probaremos el petardo Miradlo, está súper dormido Máxima potencia 3, 2, 1 Franela, que se te está quemando Se te está quemando algo en el setán, Franela A ver, ¿ves esa cacerola, Franela? La que está ahí Pues antes de esta broma te iba a tirar un petardo Tuvía matado, bro Por lo cual te doy dos opciones O tiras el petardo conmigo O lo tiro aquí dentro Tú eliges Pues lo tiro contigo, Bian Pues vamos, tío A ver, ¿realmente, Franela Te iba a tirar unos americanos dentro de la habitación? Bro, te pasa, bro Pero piensa en lo positivo Vamos a probarlo en esta olla 3, 2, 1 Suscribiros al canal Corre, 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 corre Corre, también Dios, Dios No, no ha petado Hola, que fail ¿Por qué no ha petado más? Pero si deberían de haber sido 255 veces más Hay un montonazo que no han explotado No entiendo por qué Me acabo de timar muy fuerte Te voy a hacer una venganza ahora mismo A ver, ¿cuál? Vamos a hacer 3 retos Ajá Y el que pierda 2 Se tira a la piscina ¿A la piscina por la noche? ¿Con el frío que hace? Sí ¿Y cuáles son los retos? El primer reto es un escondite Que nunca hemos hecho uno por la noche ¿Te escondes tú primero o me escondo yo? Encuéntrame, tengo un minuto para esconderme Adiós, Franela Te vas a tirar tú a la maldita piscina Ja, 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 ja ¡Mentira! ¡Verdad! ¡Franela! Vale, acabo de escucharlo Que se ha ido al maldito garaje Lo tengo Suscribiros al canal porque queremos superar a suscriptores en YouTube A los creadores de YouTube Bueno, el tiempo ha pasado El que no se ha escondido Tiempo ha tenido Lo he escuchado en el sótano Vamos al sótano ¡Franela! Mira cómo está aquí ¡Franelilla! ¡Me ha podido hacer el lío! Si está detrás de las cajas Que fue mi escondite En uno de los de los anteriores vídeos Os lo prometo que sería un LOL ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! Si es que me has copiado el escondite Que me estás contando Arta, tienes un minuto para esconderte ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! La gran pregunta ¿Dónde maldita mente me escondo? Vamos a hacer que salga arriba, abajo En planta del medio ¡No lo sé! ¡Voy a pelear a buscar un poquito! ¡Arta, voy a por ti! Empezar Por lo cual Vale, mierda Mierda, arta, apaga esto Vamos a ver Mi habitación No va a estar ni de broma Efectivamente Aquí no está Imposible que me vea Pero imposible, imposible Vale, voy a mirar de arriba Vale, está subiendo ahora mismo Corre, 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 corre Voy a mirar por fuera Vale, acabo de escuchar un ruido en ese árbol ¡Arta! ¿Qué? Te lo juro que estaba ahí todo el rato con la linterna apagada Mira la cara Franela Franela, lo siento mucho Pillao ¡Ah! ¿Quién rió? Último río mejor ¿Cómo que pillado? Pero si he ganado No, te he pillado Tienes que llegar a casa ¿Qué casa, Franela? ¿Qué me estás contando? Es ahí Ah, o sea que... Ah, ah O sea que tenía que haber ido aquí Claro, para salvarte tienes que ir al punto ¿Qué injusto es esto? ¿Qué injusto es esto, Franela? No, no, no He ganado ¿Qué injusto de qué? Ah, bueno pues, empate Bueno, venga ¡Bruro, brro, 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 brro! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la alarma? Hermano Si hay alguien dentro de casa ¿Por qué hay una alarma ahí? No entiendo nada ¿Qué? Estaba sonando de aquí A ver, no creo que en este don se ha gustado ¿Qué? 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 ¿Cómo nos están robando? ¿Hola? ¿Hola? ¿En inglés? ¿Te va a venir la poli? ¡Ya! Nosotros estrotando petardos Al igual ha saltado por el petardo Hostia, puede ser, ¿eh? No lo sé, pero mi familia de Ucrania Tiene que estar a punto de llegar ¡Ay, ay, ay, ahí está! ¡Ay, no! ¡No, güey! Este es increíble Suscribiros a cada absolutamente todo el mundo Porque es que lo que no pasa en mi día a día No le pasa a nadie Y como la poli sepa que tenemos literalmente A mis primos ucranianos aquí La liamos, bro, la liamos La policía, ¿o me está? ¡Oh, me está la policía! Están, están, están Acaba de venir la poli Acaba de venir la poli No, no está la poli Se van ¿En serio se van? Bro ¿En serio? ¡Hala, qué tipo de alarma! ¡Qué tipo de alarma! Oye, si realmente habéis venido a robar Robarnos todo y aquí estamos ¿En real qué tipo de alarma? Pues nada, vamos a seguir con el segundo reto Segundo reto, el de las flexiones ¡Te voy a reventar! Pues Franela, este es el que más aguante Vamos a hacer una bajuada ¡Uno! ¡Vamos, Franela! ¡Que te cuesta, eh! Venga, va Cierra un poco las manos ¡Dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Mira, mira, incluso! ¡Cuatro con palmada! ¡Va, con palmada! ¡Y! ¡Vamos! ¡Por abajo! ¡Vamos, otra! ¡Franela! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos, Franela! ¡Vamos, Franela! ¡Dios! Pues Franela, sabes que en el segundo reto te acabo de ganar, ¿no? ¡Ganado en el segundo reto! ¡Harta! Está empezando a volver a sonar la maldita alarma ¡Qué cojones! ¿Os imagináis que son los malditos ladrones que nos han hackeado la alarma? ¿Que la están haciendo sonar? No entiendo nada Pues a ver si nos roban o algo aquí ¿Has abierto tú la puerta? ¿Qué puerta? ¿Cómo voy a abrir yo la puesta puerta, Franela? Me estoy empezando a rayar mucho No entiendo nada ¿What the fuck? Bro, es real que estoy muy rayado Es que no tiene sentido ¿Hola? ¿Hola? ¿Ni nadie? ¿Aroba policía? ¿Os imagináis que nos hacen esto los ladrones? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¡Lola! ¿Lola? ¡Los ladrones, cocha tu madre! Eh, un momento que yo estoy con lame ¿Qué lame? ¡Ametralladora, hijueputa! Sería impresionante Bueno, sigamos con el tercer reto El tercer reto es La Nerf contra la botella Pues bueno, no sé si te fijas Que aquí hay unas que tienen más agua que otras Y es porque estas valen un punto Y estas valen tres puntos ¡Me encanta! Piedra, papel, tijera A ver quién empieza Piedra, papel, tijera No, tío, no Empieza Franela 3, 2, 1, dale A ver Ay, no, no la has tirado No la has tirado Un punto Un punto de momento Un punto, Franela Un punto, un punto, un punto ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que va, que va, que va! ¡Que va, que va! ¡Traela, dale un punto! ¡Oh, oh, no la tiene, no la tiene! ¡No tienes más balas! Tú has conseguido un punto Y dos puntos ¡Perfecto! Turno del señor Con más puntería de absolutamente todo En YouTube España Así que 3, 2, 1 ¡Oh, una bala, un punto! ¡Pobre Franela! A ver Y segunda bala Segundo maldito punto, Franela Ya te acabo de igualar ¡Tío! Y ahora irá por los tres puntos ¡Vamos, vamos, 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 por favor! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! ¡No me lo puedo llegar a creer! ¡No, tío! No me había dado cuenta Pero me quedaba solamente una bala Así que Franela Es mi última oportunidad Sería demasiada potra Si lo tiras ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Franela! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Última bala Así que Franela Te he ganado dos de tres retos Y mira que el primero lo hemos empatado Pues quítate la ropa a Franela Y a la piscina Mira, si me ganas Un piedra, papel, tijera A uno Me tiro con la ropa ¿Y si pierdo qué? Pues no me tiro Pensándolo bien Ver a Franela tirándose con la ropa a la piscina Me renta muchísimo Tengo un 50-50 Así que piedra, papel, tijera No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Vamos a hacer otro Si te gano, te tiras Si me ganas, me tiro Ya me he apostado una, tío Entonces voy a apostar la segunda Piedra, papel, tijera ¡Vamos! No me lo puedo llegar a creer, tío Soy la persona más inútil para que hagas esto, tío ¿Por qué haces esto? ¿Por qué yo, tío? ¿Por qué yo? Acabamos de traer a un colega Por lo cual, él se va a tirar primero con la ropa Para ver lo fría que está el agua ¡Uf! Caliente no está, eh A ver ¡Uf! ¡Qué fría, bro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Sin pensarlo, sin pensarlo! ¡Díos! 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 ¿De uno al diez cuánto de frío está? ¿Ahora mismo? Sí Un diez Creo que está más frío en el suelo que la piscina ¡Nunca me había tirado tan de noche encima con ropa! ¡Díos! Yo no sé hacer ningún tipo de acrobacias Porque cuando empiezo a hacer yo acrobacias A lo mejor me parto el cuello 95 veces ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Díos! Bueno, realmente está muy chill O sea, yo nací a menos 25 grados Y la verdad es que tampoco está la fría Mis primas han llegado y creo que se va a liar mucho aquí Ey, 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 bailarinas Toma, culazo Madre, qué hostia ¿Esto qué es? El puente, el puente, el puente de todo, vamos El puente de todo Madre mía, tú la guardería Hola, tú Son literal gimnastas súper, súper buenas Hola, hola Hola, hola Dacha no tiene, pero Verónica Verónica no, porque es muy pequeña todavía Hola, hola Tres, dos, uno ¡Hola! ¡Dva, alguien, go! ¡Ole! Ya es el día siguiente y ahora mismo están durmiendo Porque es que nos acabamos de levantar Son las 9 de la mañana Las niñas estarán durmiendo ahora mismo Pero acabo de hablar con mi tío Y sí que está despierto porque estaba trabajando con el ordenador Ya que es jefe de una empresa Bueno, ya os lo contaré Como os acabo de decir, acabo de hablar con mi tío Y las cosas no pintan nada bien Posiblemente mi familia se tenga que volver a Ucrania a la guerra No está confirmado al 100%, obviamente, yo y mi padre Mi madre, estamos intentando convencer a mi tío Para que se quede máximo, 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 máximo Pero mi tío tenía muchas tarjetas que eran en Rusia Y todos los bancos de Rusia, pues bueno Están desconectados del mundo Por lo cual no puede pagar Tienen dinero en efectivo Y yo ahora mismo pues también le estoy ayudando Pero la cosa es la siguiente ¿Qué pasa cuando se les acabe el efectivo? Porque es que al final mantener a 5 niños con la gasolina Que está súper mega cara en España La luz, por ejemplo, de esta casa aquí Mínimo al mes son 1000 euros posiblemente Porque os digo que la economía de España está muy jodida Una de las principales razones por las que ellos podrían volver Es el trabajo de mi tío Ahora mismo son 4 niñas, un niño y otra niña en camino Por lo cual os digo que mantener una familia tan grande Barato, barato, no es Mi tío era uno de los jefes de una empresa Que estaba allá en Ucrania Y se está planteando muy grandemente La opción de que ellos vuelvan para allá Estamos intentando hacer que ellos se queden Y abrirle los ojos Pero es que al final nosotros que tampoco podemos hacer Gran, gran, gran cambio en su pensamiento Vamos a intentar por todas las formas posibles De que ellos se muden a España Que consigan la residencia Porque ahora mismo creo que hay como una residencia De un año para la gente de Ucrania Que son como los refugiados Vamos a intentar apuntarles a un colegio Vamos a darles un número español Absolutamente todo Pero os digo que las cosas están un poco Un poco tensas Pero bueno al final es lo que toca Intentaremos que se queden 100% Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Yo he sido harta No olvides suscribiros al canal Y de verdad que muchísimas gracias